Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde le hago un pequeño homenaje, un pequeño y breve homenaje a Stan Lee y bueno, como sabemos Stan Lee era el creador y fundador de la franquicia Marvel que bueno, como sabemos Marvel es el más popular, la franquicia superhéroe más popular que existe en el mundo así como, y tiene personajes como por ejemplo Spider-Man, Capitán América, Iron Man, X-Men, Wolverine, entre otros y bueno, aparte también Hulk y bueno, como sabemos falleció el pasado 12 de noviembre el pasado 12 de noviembre falleció a los 95 años y bueno, y también hizo posible que Marvel creara Transformers para Estados Unidos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao